¿En la ciudad de Buenos Aires está dispuesta a autorizar, si cumple con las normas de seguridad del caso, la escuela itinerante frente a la plaza del Congreso? Sí, está dispuesta. Bien. Ahora tengo que hacer una pregunta más política, porque acá un amigo mío, que no voy a decir que es Juan Cruz Ávila, si no lo diría al aire, me dice qué difícil que soce. Si sacamos los piquetes, porque sacamos los piquetes. Si lo reprimimos, porque lo reprimimos. Y de verdad que tenemos una cuota de cataflorismo, y lo pregunto con la mejor buena leche. Pensando en las circunstancias en las que se está en este momento, yo creo que el que no mira las circunstancias del caso aplica aritméticamente la norma y es más injusto que cualquier otro. Pensando en las circunstancias del caso, para evitar que se usara una estructura que no estaba garantizada, para evitar que no hubiese, como vos efectivamente decías, ningún tipo de accidente. No se podía haber clausurado, dejado, no sé, una guardia policial en el lugar y decir, mañana tiene el permiso y mañana lo tiene, y evitar el que salieran del lugar. Lo sacaran del lugar como lo sacaron. Se perdió. Se cortó la comunicación.